Muy buenos días a todas y a todos. Hoy, 16 de mayo del 2022, siendo las 9.35 de la mañana, se da inicio a la sesión número 3 de la Comisión Idilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, por lo que solicito a mi secretario, la regidora Karina González, a que proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenos días, con su permiso. José Mario Ññiguez Franco. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Tiene falta justificada. María Dolores Aceves González. Tiene falta justificada. Arturo Pérez Martínez. Presente. Le informo que estamos 4 de 6, diles, es cuanto. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que solicito a la secretaria que dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud del doctor Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, mediante oficio SMM-0622-2022, para incorporar como servicio externo con la aprobación del respectivo contrato de colaboración externa del ciudadano José Iván González Mariscal, especialista en psiquiatría y del ciudadano Miguel Jiménez Navarro, servicios del laboratorio clínico. Punto número 4, mediante oficio SMM-622-2022, el jefe de servicios médicos municipales solicita se modifiquen los contratos con especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, añadiendo el precio por consulta. Punto número 5, el jefe de servicios médicos municipales solicita, mediante oficio SMM-0842-2022, la ampliación del contrato con el ciudadano Joel García de la Torre, proveedor de medicamento controlado, debido a que la vigencia del contrato anterior fue el 15 de octubre del 2021 al 15 de marzo del 2022. Punto número 6, puntos varios. Punto número 7, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, si están de acuerdo con el orden del día, por favor hacerlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad y continuamos con el punto número 3, secretario. Con su permiso, punto número 3, solicitud del doctor Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, mediante oficio SMM-0622-2022, para incorporar como servicio externo con la aprobación del respectivo contrato de colaboración externa del ciudadano José Iván González Mariscal, especialista en psiquiatría y del ciudadano Miguel Jiménez Navarro, servicios de laboratorio clínico. Es cuanto. Muchas gracias, tenemos aquí con nosotros al jefe de servicios médicos municipales, por lo que les pido con su mano levantada, si están a favor de que darle el uso de la voz para que nos explique el punto anterior. Adelante, médico. Buenos días. El punto número 3, en el cual mencionan la inclusión del especialista en psiquiatría, es para acrecentar la cantidad de especialistas que pueden atender a los municipios, a los trabajadores del municipio, al igual de los servicios de laboratorio clínico, para extender nuestra capacidad para atender los laboratoriales que se requieren y haya un concurso mejor entre los laboratorios y obtener un mejor precio. Muy bien. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Una pregunta, médico. Sí. ¿Había ya servicio de psiquiatría o no había? En gestiones anteriores sí hubo, ahorita no había. Bueno, ¿puedo comentarlo? Sí, adelante. La cantidad de médicos especialistas que tenemos está un poco reducida, entonces lo que estamos buscando es acrecentarla y pues cada que encontramos un médico le hablamos, oye, te gustaría participar, te gustaría entrar a participar con nosotros, muchos dicen que no, muchos, la mayoría pues, pero en cuanto dicen que sí, pues es lo que subimos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, lo comentamos el regidor Arturo y un servidor que este entraría como dictamen porque son nuevos contratos, entonces si están a favor del punto expuesto, por favor hacerlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad y pasamos al punto número cuatro, por favor, secretario. Punto número cuatro, mediante oficio SM-622-2022, el jefe de servicios médicos municipales solicita se modifiquen los contratos con especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos municipales, añadiendo el precio por consulta, es cuanto. Muchas gracias, de igual manera le damos el uso de la voz al doctor Macbeth. Muchos de los médicos especialistas no saben la realidad en cuánto les estamos pagando nosotros la consulta, entonces lo que solicito es ponerles a los médicos cuánto es lo que nosotros pagamos por consulta y que estén enterados ellos. Ese punto fue el que nos faltó en la anterior comisión, ¿verdad? Sí. Esa solamente sería agregarlo. Agregarlo. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias, con su permiso, presidente. Entonces, ¿quiere decir que los contratos anteriores no tenían especificado el monto, el valor de las consultas? No tenían especificado el valor. Ahora con este acuerdo se va a incluir en cada contrato la cantidad, especificando lo del ISR, todo el… Así es. Entonces… Lo que pasa es que el médico, dependiendo la especialidad, pues es diferente una consulta entre una y otra. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, ginecología obstetricia. Cuando llega una paciente a ginecología obstetricia, dentro de la consulta le pueden hacer un ultrasonido, le pueden hacer una prueba de sin estrés al producto y estar incluida dentro del costo. Pues bueno, un ultrasonido por fuera sale entre 400 y 600 pesos y una prueba sin estrés más o menos sale entre 800 y 900 pesos y va incluida dentro de la consulta. Entonces, ¿está la consulta en 460 pesos más o menos? Y ya va incluido. Entonces, es un poco dispar, pero tenemos que establecer y decir si ser puntuales sobre la consulta es lo que nos toca. Gracias. Muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Si están a favor de aprobar el punto expuesto, me lo hacen saber levantando su mano. Se aprueba por unanimidad, por lo tanto pasamos al punto número 5, secretario, por favor. Punto número 5. El jefe de servicios médicos municipales solicita mediante oficio SM-0842-2022 la ampliación del contrato con el ciudadano Joel García de la Torre, proveedor de medicamento controlado, debido a que la vigencia del contrato anterior fue del 15 de octubre del 2021 al 15 de marzo del 2022. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. De la misma manera le damos el uso de la voz al doctor. Se han dado cuenta que dentro de servicios médicos municipales hemos ampliado el sistema de farmacia, de hecho para eficientar los servicios hacia la población. Una de las situaciones que nos hace falta es el medicamento controlado. Nosotros nos falta todavía que nos aprueben lo de la licencia para expedir los medicamentos controlados y ya tener toda la gama de medicamentos de transcripción especializados o del grupo 030 dentro del mismo servicios médicos municipales. Por lo pronto no tenemos autorizados los medicamentos psicotrópicos, por eso solicitamos que el medicamento controlados nos sigan extendiendo el contrato con esta persona, para que él nos siga expidiendo ese medicamento controlado. ¿Y por qué no tenemos la autorización de los controlados? Porque la licencia está nada más para medicamento grupo 030 y la venimos arrastrando desde la gestión pasada o antepasada. De hecho, se ha estado trabajando en la licencia, nada más falta, según yo, la firma del síndico para que proceda la licencia. Pero ya está… Ya está hecha, ya está trabajada, ya hablamos con COFEPRIS, que es el órgano rector de esta situación y estamos dentro de los ámbitos. No sé si ya fueron a la farmacia o se han echado una vueltita a la farmacia. Para tener este ámbito de medicamento controlado, tenemos que tener un ambiente seguro y cerrado. Se dieron cuenta que tenemos un cuartito ahí donde van a estar esos medicamentos. Les comparto, hay medicamentos que son psicotrópicos, narcóticos o anestésicos, que requieren vigilancia estrecha. Y hay otro tipo de medicamentos que son medicamentos de transcripción. Los medicamentos de transcripción son medicamentos de alto costo, que están indicados por medicamentos, por médicos especialistas, que van a requerir durante un cierto tiempo los pacientes. Pueden durar un año, pueden durar seis meses o pueden durar tres meses. Y dentro de ese cuartito es donde va a estar controlado ese medicamento. Muy bien, muchas gracias. Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias nuevamente, presidente. ¿Por cuánto tiempo va a ser la extensión del contrato? ¿Cuál es lo que están solicitando? ¿Y por qué ese tiempo? Lo solicitamos hasta que estuviera la licencia con nosotros. Entonces, la licencia debería de haber salido el mes pasado, pero todavía tenemos que solicitarlo todavía un mes más. Era hasta el 31 de abril, hay que extenderlo un poquito más, porque no ha salido todavía la licencia. Es hasta el 31 de mayo. Ah, 31 de… ¿Y no les parece muy arriesgado tener que volver a… Yo creo que podríamos extenderlo un poquito más, un margen mayor para que haya… Un margen mayor, nada más… Porque no depende de… Ver para… Yo les solicito su apoyo, ¿no? Para poder tener la licencia y ya no estar supeditados a este tercero. Lo que se puede hacer es en el dictamen que salga de comisión, extenderlo un par de meses más para que no nos arriesguemos a que no llegue la licencia. Hasta junio, julio, no sé, para tener un margen, no perdemos nada con eso. Dos meses más hasta julio. ¿Les puedo explicar la razón? Sí, adelante. Bueno, si tenemos un medicamento que un tercero no lo dé, pues nos va a salir más oneroso, más caro. En cambio, si se autoriza y comprarlo por medio de… De proveeduría, pues realmente sale como el 30% más barato, ¿sí? Y es la misma calidad y la misma marca. Ok. Perfecto. Entonces, si lo consideran a bien, extenderlo hasta el último de julio, ¿les parece bien? Muy bien. Si están a favor de aprobar el punto expuesto con la modificación hasta el último de julio, a favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al punto número 6. Punto número 6, puntos varios. ¿Es cuánto? No sé si alguien tenga algún punto vario. Muy bien. Pasamos al punto número 7. Por favor, secretario. Punto número 7, clausura. Siendo las 9.50 de la mañana, damos pro clausurada la sesión número 3 de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Buena semana. Gracias. 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 Gracias.